Practica lo aprendido, unidad 1, quinto grado, contenido 1.1 Ejercicio número 1 Completa utilizando las tablas de multiplicar Este ejercicio lo van a realizar de la siguiente forma 9 por 2 va a ir 18 Pueden continuar de forma horizontal O lo pueden hacer de forma vertical Al final le va a dar lo mismo Si lo hacemos de forma horizontal Ya dijimos 9 por 2, 18 9 por 8, vamos a poner 72 Y así sucesivamente Y si lo hacemos para abajo sería 9 por 2, 18 3 por 2, 6 Y hasta terminar luego nos vamos con el siguiente Al final les tuvo que haber quedado de esta forma Ejercicio número 2 Encuentra el número que debe ir en el recuadro Veamos el literal A 3 por 4 es 2 En este caso vamos a encontrar un número que multiplicado por 9 me de 72 Sería 8 Veamos este otro Un número que multiplicado por 9 me de 27 Sería 3 Tenemos este otro 6 por 6, 36 Y 9 por 9 me va a dar 81 Y tenemos el último ejemplo que le voy a dar Que sería un número multiplicado por 7 que me de 63 Sería 9 9 por 7 es 63 De esta forma van a realizar los ejercicios que hacen falta Ejercicio número 3 Completa utilizando las tablas de multiplicado Como el ejercicio anterior Van a completar las tablas de esta forma 1 por 3 va a ser igual a 3 Y en este caso un número Al multiplicar 1 por un número que me de 5 Sería 5, ¿verdad? Quedaría de esta forma esta tabla 3 por 1, 3 1 por 5, 5 Y luego nos vamos a 2 por 3, 6 Veamos la siguiente tabla Como les tuvo que haber quedado De esta manera Veamos la siguiente Y las demás tablas las van a hacer Tal como hicimos las 3 anteriores Continuamos con el otro ejercicio El círculo representa cualquier número natural Cuando hablamos de número natural Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc Encuentra 10 valores para el círculo Pueden ser del 1 al 10 Y 10 valores para el cuadrado Que cumplan por 3 Es decir, 3 por cualquier número natural Quedaría de esta forma Quedaría de esta forma 3 por 1 va a ser igual a 3 3 por 2 va a ser igual a 6 3 por 3 igual a 9 3 por 4, 12 3 por 5, 15 3 por 6, 18 3 por 7, 21 3 por 8, 24 3 por 9, 27 Y 3 por 10, 30 Como pueden ver Lo que hicimos en este práctico Lo aprendido Es recordar un poquito Las tablas de multiplicar Que tengan un bonito día